de esta manera lucía álex la protagonista del vídeo de hoy a mediados del año 2020 y así luce el día de hoy en el mes de septiembre del año 2022 y con este increíble cambio físico damos inicio a este vídeo los cambios físicos no ocurren de la noche a la mañana la motivación inicial es importante para ingresar a una vida de ejercicios y de dieta saludable pero con el pasar de los días la motivación suele desaparecer pero incluso si la motivación desaparece siempre debe haber algo llamado disciplina que es lo que finalmente nos llevará indiscutiblemente hacia el éxito hacia los cambios físicos que deseamos aunque desafortunadamente desconocemos datos como su peso o estatura es evidente la ganancia de volumen muscular que ha obtenido en tan solo dos años de entrenamiento álex como podemos ver en estas imágenes donde lucía muy delgada imágenes que hablan por sí solas y que nos inspiran para creer que si es posible lograrlo es posible dejar los malos hábitos alimenticios y empezar con una dieta saludable que es posible pasar del sedentarismo a ejercitarnos con frecuencia y ser protagonistas de nuestro propio cambio en su plataforma de red social de instagram les recomiendo visitar y leer sus publicaciones publicaciones interesantes como ésta que álex nos ha compartido acerca de sus experiencias en el proceso cuando empecé a levantar pesas flexionaba mis bíceps cada vez que podía no tenía absolutamente nada que presumir o mostrar podríamos discutir incluso que todavía no tengo lo suficiente pero creo que he mejorado y disfruté bromeando al respecto hasta el día de hoy sigo haciendo poses divertidas en el gimnasio refiriéndome a ese momento últimamente he recibido múltiples mensajes de mujeres que quieren empezar en el levantamiento pero no saben cómo quería compartir algunos consejos lo que hice mientras comencé por primera vez encontré gente en las redes sociales que estaban ejercitándose de la forma en que yo quería hacerlo el mundo del fitness es enorme así que encuentra lo que te interesa ver vídeos de youtube sobre cómo estructurar un entrenamiento me ayudó mucho encuentra a un amigo o amiga al ir al gimnasio con otra persona automáticamente te sentirás más cómoda si no tienes idea y no sabes por dónde empezar encuentra un entrenador hay muchos entrenadores hoy en día que pueden hacer un programa adaptado para ti solo encuentra uno que entienda lo que estás buscando eso es todo por ahora amigos espero les haya agradado esta publicación y como siempre espero me dejen sus comentarios me regalen un like y se suscriban a este canal si aún no lo han hecho no olviden visitar el interesante instagram de alex que he dejado en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y y y y y y y y y